En Asunción, Paraguay, el día 6 de septiembre, se fundó la Confederación de Gremios de Comercio del Mercosur. Esto se hace, se denominó UNICOM, UNI Global, abarca todos los gremios de servicio, que de hecho tuve la participación en el mes de junio de un congreso mundial que se hizo en Berlín, donde se trató netamente lo que era el sindicalismo de comercio, donde se hablaba de lo que era comercio electrónico y digital, que es lo nuevo que se viene, y ahora, en este caso, en Encarnación Paraguay, se creó la Confederación justamente como para resguardar de este tema, para lo que somos los sindicatos de comercio del Mercosur, que se trabajen mancomunadamente, y lógicamente que vemos acá, en el Mercosur, grandes diferencias de los trabajadores en los derechos y sindicalmente, o sea, donde tenemos un sindicalismo argentino que dentro de todo es muy fuerte, y en el caso de Paraguay, donde recién se están empezando, como quien dice, agrupar, porque los gobiernos no los dejan sindicalizarse, lógicamente estuvieron los dirigentes de Brasil, de Chile, de Uruguay, y donde, bueno, hay empresas multinacionales que lo que se les está haciendo es un bajado de línea, es decir, que los mismos derechos que se tienen en Argentina, que se vuelquen en Paraguay, en Uruguay, ir unificando criterios y ayudar a fortalecer a los hermanos vecinos en el movimiento obrero. En la exposición de Brasil, lógicamente que en Brasil han ido avanzando, como también seguramente van a avanzar en Argentina, esto no nos cabe la menor duda de que alguna repercusión va a traer, y en esto es fundamental la información desde el punto de vista de que hay un tratado, allá por el 2015, del Mercosur, donde estuvo el compromiso de los presidentes, lo firmó Cristina Kirchner, lo firmó Dilma en Brasil, lo firmó Maduro en Venezuela, donde había un compromiso del respeto de las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, digo, entre otras cosas, que es lo fundamental, que en Brasil se estaba hablando de pasar la jornada de 8 a 12 horas, digo, esto sería violar un tratado del Mercosur, digo, por eso en esto, más que nunca tenemos que estar agrupados, porque sabemos que viene un embate sobre el movimiento obrero, entonces creo que esto es fundamental ver lo del Mercosur, y lógicamente nosotros a nivel nacional, este es un tema que estamos atentos a cualquier movimiento que pueda haber. Es un tema que se ve con preocupación, porque son derechos adquiridos y derechos que yo creo que hablar del descanso, hablar de la jornada de 8 horas, hablar de los derechos individuales que tienen los trabajadores, es un tema que no se puede perder.